Agua rosa En el café de amanecer hay luces de colores Ansía está mi corazón quemado de amores Ansía está mi corazón quemado de amores Sex de la noche va a pasar con todos mis amigos En tu ventana voy a posar teniendo mandolino En tu ventana voy a posar teniendo mandolino En tu balcón me inculguí con un sexy de rosas La tu mamá me respondió no tengo hija hermosa La tu mamá me respondió no tengo hija hermosa Agua rosada te marquí que te laves la cara Para encontrarme yo con ti la tarde y la mañana Para encontrarme yo con ti la tarde y la mañana